Quieres cambiar la trama a toda costa y el pión Esa no es la escena Capítulos creyendo de la estrella Después de conozco no eres bella Te voy a ser herida para llegarle al corazón Ya estoy cansado que me hagas tan y no pueda detenerte Una vida la tuya basta y no pueda reponerme Es evidente que mis ojos ya no quieran verte Seguro que puedo tenerte bien lejos de mí Haciendo el papel de mi abuela Tú la mala de la novela Haciendo el papel Haciendo el papel Ni novio, ni amante, ni moda Aparentando y pelando el sobre Yo no quiero lo que te sobre Yo soy rico, el sentimiento, el corazón Por eso para ti no vale invitación En horario triple A Te aseguro que no vas Haciendo el papel Haciendo, haciendo Haciendo el papel Haciendo el papel Haciendo el papel Estás buscando siempre todo el plato Haciendo el papel De la esquina de afuera Haciendo el papel Cada día mucho en blanco pase yo Y uno no Uno la barre de primera Haciendo el papel Yo no soy un títere Haciendo el papel Un títere no soy Y no, no, no El mundo es vacío